¿Sensaciones de este primer día de práctica aquí en el Complejo Deportivo de Guavirá? No, las sensaciones son buenas. Encontrar un equipo motivado después de una victoria, una gran victoria que han tenido contra el puntero, así que eso te ayuda mucho a trabajar más tranquilo. Siempre digo, las varas son muy altas donde llegas, ya sea con derrota, con empate o con victoria. Y la situación que aún está Guavirá es una vara muy alta para poder sacar esto adelante. Profe, ¿cómo está? Un gusto saludarla, Mari Ligerón le habla. Bueno, coméntenos, profe, en esta nueva etapa, ya prácticamente dirigiendo el gran equipo de Guavirá, ¿cómo va a empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos que va a dar para estar al frente del equipo? Lo que pasa es que te digo, cuando uno planifica en el fútbol, es muy complicado llegar y decir, vamos a hacer esto. Primero vamos a conocer todo lo que es los jugadores, hablando de lo futbolístico, los jugadores. Después, lo institucional, ya hemos hablado, hemos visto lo que hace falta o lo que no, lo que vamos a requerir. Pero en lo futbolista, individual y colectivamente, tenemos que hablar mucho para revertir esta situación que están, porque hay un plantel grandísimo que han hecho esta temporada, así que eso también ellos tienen que saber, que son grandes jugadores y que solo necesitan confianza. Profe, en cuanto a dificultades, usted en su pasado inmediato en libertad ha tenido que levantar un equipo y lo había hecho de manera considerable y se marcó eso en el campeonato. Con Guavirá encuentran más condiciones para hacer eso, profe, ¿cuál es la gran diferencia? Más condiciones de comodidades es abismal, porque tienes todo por acá, pero son diferentes clubes, diferentes ambiciones, objetivos, cada uno tiene, cada club tiene sus objetivos marcados, así que no se puede comparar uno con otro, pero sí hay mucha diferencia en todas las comodidades de trabajo. ¡Suscríbete al canal!